¡Pam! ¿Qué pasa mi gente guapa? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina. Les comento que hoy la vaina va a estar bastante, pero que bastante interesante, porque hoy les voy a estar mostrando algo que yo creo que no les he mostrado acá en el canal y creo que es una super ventaja el tener doble nacionalidad. También quiero, como ya les dije, mostrarles mi cédula, ¿verdad? Que es, uy, por acá la tengo, el DNI, como decir el DNI español, pero el venezolano. Les voy a mostrar cómo es, el material que tiene, cuánto tiempo tiene de duración y, bueno, creo que les voy a mostrar otros pequeños detallitos que salen acá. Bueno, miren, para empezar, no está hecho igual que el DNI, que ya se los voy a mostrar por acá, que igual que mi DNI español, ¿verdad? Como pueden observar, es muy diferente el DNI a diferencia del venezolano. Denme un segundito. Como pueden ver, son materiales distintos. Por lo menos el DNI se ve, aquí se ve un poco el material, es como más grueso. Bueno, el de la cédula venezolana, que es esta, es como más fina. Si lo ven hace un poco sucio, perdónenme, porque esto es un, como dos láminas de plástico que las unieron y dentro está el papel, que es un papel normal, pero en las dos láminas de plástico las unen, o sea, te colocan el papel y una lámina abajo y otra máquina pasa por arriba con un rodillo caliente, derrita el plástico y se sella. Bueno, ese plástico ya se está abriendo. Como pueden ver, miren, se está separando. Se los quiero mostrar para que, bueno, vean como es una cédula venezolana. Como pueden ver, aquí se ve mi fecha de nacimiento. Dice 30 de agosto de 1989. Ya saben, para que cuando cumpla año me puedan hacer algún regalito. Otra cosa como pueden observar es que en la parte de arriba, justo por acá, tiene amarillo, azul y rojo. Bueno, tiene los colores de la bandera de Venezuela. Te dice cédula de identidad, República Bolivariana de Venezuela. Y por acá, más abajo, tenía el número de cédula mío venezolano. Como, bueno, sabrán, esto es un documento de identificación bastante, o sea, importante, porque es algo, obviamente, que te identifica allá o aquí. Aquí uso el DNI y allá uso la cédula venezolana. Puede tener doble nacionalidad, amigos. Es algo muy bueno, algo cojonudo, como se dice acá en España. Porque, bueno, me da ciertas facilidades en la manera de que si, por ejemplo, yo regreso a Venezuela en cualquier momento, quiero estar allá, no sé, un mes o un año, como quiera, puedo ir sin ningún tipo de inconveniente porque, obviamente, tengo la nacionalidad de ese país. Nací allá. Y, obviamente, por mi padre ser español, también tengo la nacionalidad española. Por lo tanto, también puedo residir aquí como un ciudadano más, con todos los derechos plenamente. Y esas son una de las ventajas que te dan muchísimo tener dos nacionalidades. Porque, yo no sé si ustedes sabían, hay nacionalidades que chocan entre sí, por ejemplo, que son excluyentes. Por lo menos hay países en los que no te permiten tener dobles nacionalidades. O países donde, por ejemplo, solo puedes tener dos y si quieres añadir otra, tienes que renunciar a una que no sea la del país de donde naciste. Pero, creo que España tiene convenios así con la mayoría de los países hispanoamericanos de doble nacionalidad. Si, por ejemplo, tienes un abuelo o un bisabuelo español, puedes optar a la nacionalidad con la presentación de ciertos requisitos. Eso lo han ido actualizando mucho. Pero, yo no lo hice así porque, obviamente, cuando yo obtuve la nacionalidad a los, para ver, como ocho años, fue mi padre el que hizo las diligencias y entonces no, no era algo tan, tan complicado. O sea, no era así como que, bueno, no tuvo la nacionalidad nunca, ahora tenemos que buscar atrás en su árbol genealógico o ver si tiene algo familiar. No, es para que sepan y, bueno, que más o menos así son las ventajas que da tener doble nacionalidad española y venezolana. Una de las cosas que les quiero comentar es el hecho de que yo no tengo pasaporte venezolano. Ustedes se preguntarán, ah, pero Rocucio, ¿por qué no tienes pasaporte venezolano? Pues resulta, amigos, que el pasaporte venezolano mío sufrió un pequeño accidente cuando yo estaba en Venezuela. Después el costo subió tanto que no me lo pude sacar, o sea, no lo pude volver a pagar porque era muy costoso. Y, bueno, pasaron una serie de cosas, entonces me tuve que venir con el español, entré sin ningún problema. Ya cuando quiera ir, regresar para mostrarles cómo es la ciudad donde yo vivía, cómo es todo por allá, lo van a ver, les voy a explicar cómo fue el proceso de sacar el pasaporte, cómo fue toda esta vaina, ¿verdad? Que también se le puede llamar vaina al proceso, como ustedes saben, yo les digo vaina a todos, pero bueno, se los iré mostrando cuando regrese de viaje, que espero que sea el próximo año, así sea un mes, para que ustedes vean más o menos cómo es la ciudad donde crecí, sitios turísticos y toda la cosa por allá. Miren, una de las cosas que no les mostré es el tiempo de duración de la cédula venezolana, ya se le dice cédula. No sé aquí qué significará cédula para los españoles, déjenmelo acá abajo en los comentarios, por favor. Pero resulta, ¿verdad? Que dice que está fecha de expedición en el 2016, fecha de vencimiento en el 2026. O sea, todavía me quedan unos cinco añitos de cédula, o sea, que es como el DNI. Pero bueno, está bien, no sé qué piensan ustedes, que tenga 10 años de duración. A mí me parece bien, me parece una vaina aceptable. Este, fecha de nacimiento, bueno, como ya vieron, 30 de agosto de 1989, ya sabrán la edad que tengo, estado civil soltero, acá abajo te dice venezolano, y te da para poner tu huella dactilar cuando sacas la cédula. Creo que el español, no, el español no tiene ese detalle, solamente tienes que firmar, que tiene una firmita por acá abajo, el español, bueno, se ve muy pequeña ahí. Pero bueno, me parece que el documento deberían mejorarle como tal la estructura, no creen ustedes. O sea, el hecho del material en que se crea, porque es muy endeble. No como el, miren el grosor, no como el DNI, que es más, es como un plástico. Aparte que hay otro modelo de DNI nuevo que está saliendo, que es muy chulo. Mi hermana se lo sacó porque se tuvo que cambiar unos datos en el DNI, y fue y lo pidió. Yo tengo el anterior, el que saqué desde que llegué, cuando llegué aquí a España, en la policía. Yo llegué con un documento que te dan en el consulado de España, en mi ciudad, en Barquecimeto, en el estado Lara. Y con ese papel que dice como que te das de baja, porque aunque yo haya nacido en Venezuela, pero por tener la nacionalidad española, yo tengo que estar registrado en el consulado de mi ciudad, porque es como para llevar un registro, ¿verdad?, de los españoles residentes en esa zona. O sea, cuando tú vas a viajar, tú tienes que ir y solicitar que te den la baja, ahí en el archivo. Te dan un documento y también te dan otro papel que te sirve para que cuando llegue aquí, me den el DNI, ¿verdad? Y pueda estar tranquilamente como un ciudadano más. Y eso fue lo que hice cuando llegué. Solamente pedí una cita. Luego de pedir la cita, bueno, fui el día que fui a la policía, pagué como un DNI de cero, como si lo hubieras extraviado. Y nada, me lo dieron de una vez y ya, a buscar trabajo. Y bueno, así fue un poquito de cuando llegué, que creo que los nuevos del canal no conocerán esta parte de mi historia. Bueno, se las estoy comentando, amigos. Recuerden que si el video les está gustando, por favor, déjense un pulgarcito arriba. Comenten aquí muchísimas cosas que me quieran decir. Si alguno de ustedes también tiene doble nacionalidad, así sea la española y la de cualquier otro país, así no sea de un país de habla hispana, también me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, que me interesa muchísimo saber su experiencia. Recuerden que también en la descripción del video les voy a dejar todos los enlaces, amigos, para que me sigan en mis redes sociales. En Instagram tengo un grupo de Telegram y también por Facebook también hay una página que he creado para el canal y por ahí me pueden seguir. Recuerda que si sabías que a este documento de identidad en Venezuela se llamaba cédula, también quiero que me lo deje en los comentarios. Si no lo sabías, igual déjamelo si estás de acuerdo conmigo o no en el hecho de que el material se debería mejorar, porque miren cómo es muy endeble. También déjenmelo abajo en los comentarios. Cualquier opinión o recomendación que quisieran hacer de ideas de cómo sería bueno elaborar el documento, también me gustaría escucharlos. Personas venezolanas o españolas o de donde sea que me estén viendo, amigos, pero quiero que me comenten el video a tope y me dejen todas sus opiniones. No me queda más nada que decirles que les estoy grabando este video desde culminar viejo. Todo va muy bien. Hay un día precioso, hermoso. Les grabo en el coche porque siempre quiero que el sonido quede como encerrado y que no haya perturbación de ruidos externos que me dañen un poco el video. Estoy muy, muy, pero que muy bien del pie, amigos. Me estoy mejorando increíblemente bien. Solamente siento un poco de molestia en la punta de los metatarsianos, que viene siendo como esta parte, pero del pie, donde uno hace así. Sí, un poquito ahí, pero es molestia. Eso es por el tiempo de no movilizar la extremidad. Bueno, ya la estoy moviendo y todo está saliendo muy bien, amigos. Tengo el 18, cita con el traumatólogo. Me toca otra vez rayos X para que me evalúen cómo va el proceso de sanación, ¿verdad? De la fractura. Y pues nada, no me queda más nada que desearles. Buen domingo. Disfruten de este video en familia. Espero les haya gustado. Déjense muchos pulgares arriba, muchísimos comentarios. Compártelo con tus amigos para que el canal siga creciendo. Y ya saben, cuídense bien. Hagan bien las vainas. Y nos vemos dentro de unos días o unas horas con un video nuevo. Y bastante, pero que bastante interesante. Hasta la próxima, gente guapa. Nos vemos. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.